¿Qué tal? Odio esto. Me toca los cojones, la verdad. Me toca los cojones. Volver, volver. La película del modo barrio es súper bonita, me encanta. No me apetecía volver, tío. Me encanta tu nuevo casa. Ah, claro, vamos a enseñar el nuevo plato. ¿Puedes taparte los ojos? O sea, la cara, para que no se vea quién eres. Vale, haces planos generales del plato. Seguro que nadie sabe quién eres ahora. Bueno, hemos hecho hemos puesto un frigorífico. ¿Me pincháis el frigorífico? Que tampoco nos han dejado conectarlo porque supuestamente hace ruido. Yo creo que es mentira. Pínzame otra vez general. ¿Sabes qué? Es un micro y tienes que hablar. Es verdad, te voy a hablar el micro. Lo mejor de todo es que nos hemos ido a una localización secreta muy alejada de nuestro antiguo plato. Podéis seguirme la coña, los que grabáis, por favor. Pero voy a pintar a esta persona que está aquí con la cara tapada como la Virgen María. Bueno, es que el plato antes era este. Mariana está enseñando el plato para la gente que solo escucha el podcast porque es un podcast y va de audio también en parte. Por si no os acordabais, está enseñando que nuestro antiguo plato ha dicho, yo me sentaba aquí pero no lo ha dicho al micro así que no se va a escuchar. Y yo con Pedro Sánchez estaba diciendo ¿te gusta Taylor Swift? Y ya está. Nos hemos movido muy lejos. Oye, pero a que ahora parece mucho más lujoso. A que ahora parece que es como la versión rica de la pija y la Kingy. A que ahora parece la pija. Sí. Y ya está. Bueno, King Gutiérrez puede salir ya de debajo de la mesa. De debajo de la mesa. Ay, ha entrado como trancas y barrancas en uno de los que se hizo. ¡Qué chulo! ¿Quién te está manejando? ¿Hace sexualmente a alguien? ¿Por qué? Trancas y barrancas hacen eso. ¿Sí? No lo sé. No lo sé. Bueno, King Gutiérrez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Vamos a contar el lore de este episodio. No me apetece. Yo lo cuento. Venga. Es que, claro, una cosa. Esto... Vamos a contar el qué? Vamos a contar el qué. El lore. Es que es palabra gay o gamer. Es palabra gamer. Es palabra gamer. Es gamer. El lore es de folclore. En plan, la leyenda que ha hecho que tú vengas aquí. ¿Hay una leyenda? No, hay una leyenda. Hay una historia detrás. ¡Uh! Claro. O sea, a mí esto... Yo la voy a contar. Voy a contar mi parte. Cuenta tu verdad. A ver, tú cuando tienes 18, 17, 19 años, te gusta gente. En plan, tú a mí me gustabas mucho de pequeña. Me dejaste... Me dejaste de gustar. Y ahora te odio. No me gusta. De hecho, me das mucho más. Desde aquí solo pude ir a mejor. No, no. A ver. Cuando yo hice el podcast, yo dije... Porque el podcast lo empezamos el año pasado, ¿sabes? Que lo estás diciendo como... Bueno, yo tenía 18 años, 18 años. Empezamos el podcast con 14. Cuando yo empecé el podcast dije... Yo esto lo he hecho para que alguna vez venga King Gutiérrez. Esto ya a mí se me ha pasado, ¿eh? No le puedes decir eso. Que no, pero que es para tranquilizarse. En plan, que... Este es tranquilo. Yo no... No se te da cuenta. Pero eso, dije... Quiero que venga King Gutiérrez. Porque a mí de pequeña me gustaba mucho. Ya no. Que no, que tengo novio de verdad. Porque si no... Porque si no, madre mía. Pero ahora que tiene novio ya... Ahora ya no, ahora ya no. Y nada, muchísimas gracias por venir aquí. A pesar de... Lo incómodo y horrible que está siendo esto. Por lo menos para una de las partes. Dicho esto... Es como ver un accidente a cámara lenta. Sí, no, no. Es como tener... Es como tener... Quiero ver qué palabras más tienes que estoy de lado de King aquí, ¿eh? O sea, yo... Yo también. A todo esto... Yo interactué contigo antes. Ah, esto lo... ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo hemos interactuado tú y yo? Cuando te envié un audio desde el móvil de Bryce F. ¡Qué falso! Ah, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Cierto, es verdad. Hola, Kim, estoy aquí en el podcast de la pija y la kinky, con la kinky. ¿Qué te quiere decir algo? Hola, soy Marian. ¿Sabes que en Acero Oscuro Casi Negro justamente hay una escena que se rueda en la rotonda en la que yo vivo? ¿Sí? Sí, eso es verdad. No lo sabía. Bueno, nada. Bueno, pues ya me contarás qué tal lo de la rotonda y todo eso. Un beso, chao. Y dije... Estrictamente no es una interacción, porque, o sea, es como un diferido. Yo contesté, pero... ¿Puedo poner la contestación? Por favor, ponla, ponla. Es que la contesté. Ah, es verdad. Pues si hice la contestación, la publicaste en algún momento. No, no la puse en ningún sitio. Pues tú contestaste a Bryce y Bryce lo mandó a él. ¿Fui majo? Creo que sí. Sí, sí, fue muy divertido. Un momento. Ah, muy divertido. Sí. Te lo podrías como haber buscado antes de empezar, ¿no? Es que lo he buscado, pero lo he perdido. Bueno, mientras tanto, Kip, ¿tú eres más pija o más kinky? Es verdad, es una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Soy una bifurcación de... Soy un punto medio. ¿Sí? Sí. Bifurcación es la palabra que no hubiera escuchado nadie usar aquí. Me gustaría ser más kinky, pero creo que soy más pija. Muy bien, como debe ser. Yo creo que todo el mundo es más kinky. Todo el mundo con verificado en Instagram puede intentar mucho. Sí, porque ese mundo es mucho un kinky. Yo creo que prefieres ser pija en ese momento. Yo creo... Es que pija es como un adjetivo que se ha vuelto totalmente peyorativo. Nadie quiere ser pija. Sin ser nada de eso. ¿Qué no? Sin ser nada de eso, porque todo el mundo... Cada día que soy más pija, soy más feliz. Tú tienes cosas de pija, en mi opinión. Porque todo esto... ¿Cuál es? Pues irte a vivir al campo, alejado. Pero eso es de pija. No, eso... Eso es de pija. Eso es de burguesado. Bueno, de verdad, claro. ¿Qué quiero decir? Burgues y pija no es lo mismo. Es prácticamente... O sea, roza, linda, el eufemismo, burgués. ¿Has encontrado el audio? No. Es que te he visto dejar de buscar en algún momento. Sigue hablando con Kim. Es verdad. No, es más cliché lo de irse al campo. Es más cliché. O sea, yo no había tenido perros, ni coche, ni nada. De pronto tengo mis papeles al campo, tengo coche, tengo perros. ¿Qué coche? ¿Es uno bueno? Sí, pero me lo he comprado. Y no había tenido coche nunca. Pero cabrón. ¿En serio? ¿Y cuándo te sacaste el carnet? Me lo saqué para una peli en el 2003 y luego... Ah, esto va de contar mierdas, ¿no? Sí. A ver. Pues yo me saqué el carnet en el 2003 para una peli que nunca hice, entonces no conduje hasta solo en las películas. Yo conducía solo coches en las películas, porque primero estaba en Barcelona solo en moto. No, no, qué chulo no. Es verdad, pero voy a por decir algo, yo qué sé. Que tenía que entrar en el coche como guay y yo me liaba poniendo las marchas y cosas así. Chorro. O sea, muy patético. Muy patético. Realmente, lo de conducir mal, conducir está muy ligado a la masculinidad. Sí, por eso yo conduzco fatal. Pero hay casos al revés, pero en lo mío era como de, tío, o sea, era vergonzoso porque solo conducían las películas y siempre en las películas tú no puedes conducir lento. Ya. ¿Se habéis fijado nunca en las pelis? Pero depende de qué pelis. Pero yo pensaba que las pelis pasan por yugue. No, la que sea, la que sea, por tiempo. O sea, el tiempo real es tú entras en el coche, tal, te pones cinturón. En las pelis es como entras y el proceso interior, te pones cinturón, marcha, eso tiene que ser siempre muy rápido. Si además no sabes conducir, es una mierda. A mí es que me cuesta ya ponerme el cinturón. Es una cosa que cuando yo entro en un taxi, que es de los coches modernos, que te sientas y pita, yo me pongo nerviosa de, te juro que me voy a poner el cinturón lo más rápido que pueda, pero me cuesta encontrarlo por la tensión del momento. Y me estoy subiendo en un taxi sin que nadie me esté grabando. Se nota más lo de las S vuestras aquí en directo. El que de las S es nuestra. Sí. Porque no lo decimos. Lo del acento. Sí, en directo. Sí, es que hoy, ayer, ayer miré un vídeo, un vídeo vuestro, que yo creo que es el primero o algo así, donde hablabais de, porque la pija en aquí en Italia, hablabais de la mujer puente y todo eso. Sí. Y ahí hablabais de vuestros orígenes y no se nota tanto. Y ahora en cambio con vosotros, ahora sí. Sí. Pues yo me gustaría que teníamos más acento hace dos años que ahora. No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que sí. No. ¿Pero entonces tú conduces mal o conduces bien ahora? Ahora ya conduzco bien, pero el primer coche me lo he comprado hace cinco meses, primer coche mío. ¿Qué coche es? Sí, es un Audi Q5. ¡Anda! ¿Y la matrícula? ¡Anda! Es un buen coche. Que yo lo sepa, es fuerte. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Es gris. Es gris. Ah, qué chulo. ¿Es plata? ¿Te pega plata? No, es gris. Es gris Manhattan. Tío, gris Manhattan. Qué mariconada más grande. Y luego, porque se ve que se vende muy bien luego. Porque he hecho un... No, no. Porque he hecho un leasing. ¿Un qué? Un leasing. ¿Sabes lo que es un leasing? No. Un leasing en el examen del cole. No, no. La leasing nunca se compra un coche y cuenta cosas de coche, ¿sabes? El leasing es que tú... Para que decías tú lo de la masculinidad, que hay más masculino que hablar de coches aquí. Literal. Pero es de lo que compras, no es el coche. O sea, el leasing es como un renting. Leasing. Leasing le hace... Leasing es como un renting. Leasing. La lease es como la fianza, ¿no? Exacto. Porque tú lo que haces es como una especie de renting de coche, pero con derecho a compra. Es decir, tú pagas un alquiler, pagas un poquito más y al final, por ejemplo, cuatro años. Haces un leasing por cuatro años. Ese dinero no lo pierdes, sino que haces una especie de trato con Audi en este caso y ellos te compran el coche por un valor mínimo. Es decir, te dan parte de lo que tú has puesto. Ah, vale. Con lo cual, cada cuatro años te puedes cambiar el coche porque tus necesidades se han cambiado. Ah, ¿en serio? Porque tus necesidades se han cambiado. Imagínate, tienes hijos. Habla al micro, Kim. Es que es actor, normalmente le tienen como... Claro, la apertiga. Normalmente lo llevo puesto. ¿Lo llevas puesto? Sí, te lo ponen una... Tú haces esto en rodajes, tú sabes cómo funciona eso. Sí, pero... Es que miráis muy adelante, claro, y os miro mucho a vosotros. Por una cosa de educación y entonces... No, yo miro también en... Pero ando por educación, es porque mi perfil bueno es este. Entonces quiero que salga gente en ver. El bueno es este, el mío bueno es este. Sí, tenemos tanto en común. Sí, ves. Hablando de tener en común, no has encontrado el audio, ¿no? Lo estoy buscando, te lo juro. Seguida hablando del coche. Pero, ¿quieres que lo busque yo? Ah, pues sí. Puedes cederlo. Que es feo, me parece. O sea, que guay un problema. No te planteas si puedes entrar y salir. Hazlo. Sí. No hay problema, voy a entrar y salir. Ahora, voy a seguir narrando la experiencia. Para los que solo oyen, que no ha salido un momento de plano para ir a coger su móvil, se ha vuelto a sentar. Este es radio. Este audio, sí, es radio. Sí, pero nadie lo ve. O sea, todo el mundo lo ve como tú. Todo el mundo lo ve en Instagram. Es verdad. Ahora está buscando su móvil. Es verdad. ¿Tú qué coche tienes, Marian? Yo sí. Yo, el único coche que sé reconocer es un Opel Corsa. No me sé el otro nombre del... No, tiene que seguir, ¿no? Opel Corsa, no sé qué. No. Opel Corsa 10 o algo. Opel Corsa. No, no es un iPhone. No tiene que tener. Opel Corsa. Opel Corsa Mini. ¿Lo tienes? Ah, tiene el audio. Tiene el audio. Vamos a volver a hacer... Ponlo al micro, ponlo al micro. Déjame comprobar qué es, a ver si le mando... Supongo, o sea, no sé cuánto audio te envía con Bricef. Dura como un minuto y cinco. Oye, perdón, la típica cosa de lo que... Os leo lo que poneráis. Espera, a ver. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Kim, mira, a ver. Hola, Kim, estoy aquí en el podcast de La Pija y la Quinta. ¿Eh? 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 Vale. Vale, entonces mi respuesta es... Hola, Brice, ¿qué tal? Disculpadme que te haya contestado tan tarde. Estoy, bueno, estoy en el AVE, que voy para Barcelona. Estoy arriba, abajo de una cosa que estoy haciendo. Trabajo tanto, tío. Y cuando estoy en casa, estoy muy tranquilo. Oye... Esta es mi frase, ¿puedes darle al momento de pausa? Esta es mi frase favorita. ¿Cuál, cuál? La de... Y cuando estoy en casa, estoy muy tranquilo. Me parece increíble. Es verdad. Porque además es verdad. En plan, es verdad que yo también cuando estoy en casa, estoy muy tranquila. Tú lo vas a tener que dar a la otra tranquila. Que estoy sobrecogido por el dato. Vamos, que la rotonda en la que ella vive, y yo rodar a Azul Oscuro hace 200 millones de años, cuando ella a lo mejor no había nacido, es... ¡Hombre! Vamos, o sea, no puedo dormir por ello. Y que no sé qué rotonda es, pero probablemente yo noté algo, porque estas cosas condicionan la vida de uno. Diles también que... No está dando mucha vergüenza. ¿Tú les mandarás esto? ¡Qué mierda, odio! Que sé que me escribieron por Instagram para ir un día a su podcast, y que me encantaría que en cuanto acabe de rodar esto que estoy haciendo en Barna, sobre el mes de febrero, marzo, abril o algo así... Está siendo largo, ¿no? No, 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 no. Si mantienen la invitación, pues que intentamos buscar un hueco para ir a su podcast, ¿vale? O sea, para ir yo. ¿Qué he dicho? ¿Para ir yo? Está bien, espero que sí, y que nos veamos pronto. Un beso muy fuerte. Es que estabas grabando El Cuerpo en Llamas. Sí, ¿no? En Barna. Ostras, ¿esto cuándo es? ¿Esto es diciembre del año pasado? Sí, sí, señor. Anda, señor Pez. Qué bonita forma de traer el tema, ¿no? Sí, sí. Es que... Ya está bien de chorrada. Soy una prostituta de la publicidad. O sea, quiero decir... Ha dicho, ha cambiado. Yo lo he notado, ¿cómo ha cambiado? De zorra a puta a prostituta. Ha dicho, soy una prostituta. No sé por qué mi cerebro como que está ya condicionado para meter todo como meto la ropa en mi armario de Zalando. ¿Qué? ¿Pero qué has dicho? O sea, mi cerebro está condicionado para... Está condicionado para meter los temas como meto la ropa en mi bolsa de la compra de Zalando. Con el código CARLOSPEGER30. ¿Tienes un...? El problema no existe ese código. ¿A no ser...? No, no existe, ¿no? No, yo qué sé. Tenemos eso. No, no. Bueno, El Cuerpo en Llamas. También te digo... Está guapo. Está guapo. Está tonto, guapo. Yo la he visto. Yo no la he visto. No la he terminado. ¿Dónde te has quedado? Me he quedado en el segundo capítulo. Pero porque no me ha dado tiempo a ver más. Te lo juro que no tengo vida ahora mismo. No veo nada. Soy incapaz de centrarme en el agua. ¿Estás siempre comprando en Zalando? ¿Estás siempre comprando en Zalando? Estoy todo el día jugando al Mario Kart ahora, como un niño pequeño. ¿No puedo parar? ¿Juegas al Mario Kart tú? No, yo era muy malo. Yo era muy malo con los videojuegos. Sí, pero eso se entrena. Soy muy malo con los videojuegos. Pero es que no me engancha, tío. ¿No te engancha el Mario Kart? Los videojuegos. Yo soy muy poco de videojuegos. Odio conducir en la vida real, pero conducir en maquinitas me hace mucha gracia. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Odio conducir en la vida real, pero conducir en el Mario Kart me hace mucha gracia. Porque me gusta mucho. Puedes atropellar tortugas. No, pero porque conducir en la vida real es súper aburro. A ver, tú vives en el campo, también puedes atropellar tortugas si quieres. Pero sin querer. Ya, tío. ¿Qué tal el cuerpo de llamas? ¿Cómo estás llevando el boom de la serie? Es muy loco, eh. Pero tú el boom te enteras, pero es cuando vives en el campo, ya que va de esto. Pero tiene wifi. Cuando estás aburresado en el campo. Sí, tengo wifi. Pero solo recibes feedback en Instagram. Tú no... O sea, la gente del pueblo no me mira mal. ¿Sabes? O sea, has dicho la gente del pueblo, no me mira mal. La gente del pueblo no me mira mal. Saben que es un personaje, ¿no? O sea, la gente... No saben quién soy en el pueblo y que siga así. Ah, pero eso es mejor, claro. En mi pueblo no saben quién soy. De hecho, te han dicho... Eres Luis Garrel. ¿Cómo, cómo? Eres Luis Garrel. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. Lo sabía. Es un parecido razonable. Lo sabía. Sí. Encima ahora haces cine francés. Así que... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo ahí. Pues ya está. Pues sigue contándolo del pueblo. En el pueblo. Yo agradezco mucho el anonimato en mi pueblo. Qué guay. Porque además hay la sensación de que si le caes bien a alguien, le caes bien por ti mismo. Oh. Que esto no es tontería. No es paradío. Ya nos pasa raro si sabéis cambiado de plato. No, no, sí. Después será que pronto la gente y dices... Pero si yo ya noto que en plan la gente súper interesada con nosotros, siendo nosotros nadie... O sea, quiero decir... Imagínate salir en una serie de Netflix, ¿sabes? Total. Que sería bastante más. Ahora vamos a hacer una nosotros. Sí. Sí. Vamos a llamar la puta del maricón. No. La puta del maricón en llamas. Ah, mira qué ser. Súper bonita. Arde de hacer, ¿no? Yo creo que podía ser y estaría súper chulo. Sí. No, pues mola mucho. Mola mucho siempre. Después de seis meses, cuando curras... Claro, ¿esto cuánto fue? Este fue el año pasado. Hace un año estábamos rodando. De septiembre a febrero. De septiembre a febrero, tío. Muchos meses. Eso, claro. Primero hizo mucho calor y luego mucho frío y pasas mucho rato. Y Úrsula se pegó un currazo increíble. Úrsula estuvo todos los días. Muchos días. Guau. O sea, casi todos. Esto a mí... Ya me imagino. A mí me sorprendió porque, claro, yo estoy acostumbrada a verte en otros papeles. Y verte haciendo esto es como, guau, has vuelto... O sea, yo te tengo como por una persona que sale principalmente en comedias y verte haciendo esto es como, joder, es un cambio de registro impresionante y me recordó un poco a Azul Oscuro Casi Negro. Ya. ¿Has visto ventajas de viajar en tren? Sí, sí, sí. Ves, pues era un poco psicópata ya. Era un poco psicópata ya. Esa... Haces un papel extrañísimo, tío. ¿La has visto, Carlos? No. ¿La has visto el primer minuto? No veo nada de nada. ¿La has visto? Sí, se quedó... Es que yo no veo nada. Es que en este podcast hay como... Hay un lore de que vienen muchos cantantes y yo los conozco normalmente y como que yo normalmente sé todo de música. Pero yo cine y tele y esto... No es tu terreno. No soy capaz. Mi cerebro no funciona. Yo veo reality. Yo no conozco a nadie que viene a la pijela kinky. No, viven porque... O sea, todas las cantantes que vienen es porque a mí me gustan. Y María se siente aquí y le dice qué guapa eres, qué rubia. Sí. Y ya está. Y le digo ¿te gusta el Mario Kart? O sea, las interacciones que llevan a la pijela kinky es literalmente de persona. Lo que tú dices en tu pueblo de que a ti no te conocen. Yo no conozco a las que... Ella se la hace a Ana Mena. ¿Tú sabes quién es Ana Mena? Es que... Debería saber quién. ¿No sabes quién es Ana Mena? Es la persona más importante de este país. Pero espera, hiciste un chiste guay con lo de Mena, lo de Mena, Menas, no sé qué... Espero que yo no haya hecho ese chiste con una cámara delante por mí. Claro, y yo sobre todo espero que sepas salir de aquí, Kim. No, pero lo hiciste, tío. Lo hiciste. ¿Qué no? Vamos a buscarle programa. Te lo juro. ¿En qué programa? ¿De Ana Mena? Mencionaste a Ana Mena y dijiste vas a ver un chiste de Mena. Ya, ya, pero lo del chiste es lo que mencionaste y es lo que a mí me he hecho. Era un programa... ¿Cuánto...? ¿Qué hiciste ayer? Tú ayer te viste todos los programas. Ayer busqué, ayer busqué, hombre, tienes que saber. Y lo buscaste en YouTube. En YouTube, sí. Claro, estaba hablando de la primera temporada la cual no nos pagaban ninguna empresa y no éramos tan conocidos y hacíamos chistes un poquito. No, yo no he salido de tono. Nunca lo hubiera hecho con la cámara. ¿El qué? O sea, ¿estáis sufriendo una censura ahora? No. Es autocensura. Es autocensura, claro. Es autocensura. Sí, porque antes era como, bueno, puedes decir cualquier barbaridad y da igual porque lo van a ver cuatro mataos. O sea, es censura por si acaso. Es censura, sí. Sí, es por si las moscas. Sí. Vale. O sea, nosotros, si nos quitas la cámara, todos nuestros chistes nos llevarían a la cárcel. Sí, llevamos... Pero creo que los de cualquier persona. Sí, es que cualquier... Por supuesto que sí, pero llevamos como dos semanas haciendo solo chistes sobre pajas con los pies. Sí. Sobre pajas con los pies. Sí. Pero a cualquier persona. A cualquier persona. Esta es de pajas con los pies. Todo el rato. De va a entrar y le vamos a hacer una paja con los pies. Pero yo creo que es muy enrollada. Yo creo que ya no hay. ¿Lo ves? Por eso nos tenemos que a veces callar. Esto a lo mejor cuando editemos lo quitamos. Pero no. ¿Por qué? Ayer lo digo. Pajas con los pies, no es tan... Hostia, por cierto, con los pies... Me flipó bastante. No, porque si llevas unas zapatillas de Zalán, no. Bueno, ahora que ya hemos hecho la intro... Pua tío. ¿Qué te flipó bastante? ¿Puedo hacer yo alguno? Sí, claro. Vale, vale, lo voy a... Pero que no se note. Vale, 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 venga, cuéntale. Tengo que meter en algún momento que esté bien metido. Me flipa bastante que cuando vino el presi... Porque hay una cosa que al final... Yo cuando tengo un personaje cabrón o faltón... Yo siempre tengo una máscara, aunque soy yo, pero vosotros... O sea, tu empresa eres tú, tío. Tú eres tu empresa, es lo que sabes. ¡Quieto, quieto! Tú te levantas por la mañana y eres Carlos Baisalando. Entonces... Efectivamente. O sea, ha cambiado el apellido. Yo si viniera alguien... O sea, mantener el personaje faltón con alguien como el presidente me parece guay. O sea, ¿lista Spotify de una bollera deprimida? No. ¿Una bollera deprimida? Dije maricón. No, dijiste bollera deprimida. Dije maricón. Maricona deprimida. No, dije maricón reprimido. Bueno, no hay diferencia. Dije maricón... No, porque las bolleras o maricones no escuchan la misma música. Es verdad. Escuchan música en las antítulos. Ah, claro, es su terreno, es verdad. ¡Hombre! ¡Hombre! La maricona... Pero que él en la homosexualidad se mueve muy bien. Para distinguir finamente entre bollera deprimida y maricona deprimida. Dije maricón deprimido porque mucha gente me entendió mal y entendí, porque tampoco vocalizo yo muy bien, y entendió maricón reprimido. Uf. Entonces la gente pensé que estaba llamando a Pedro Sánchez maricón reprimido y fue un poco raro. Y luego le dijimos, además, ¿tú te has liado con Macron? Es verdad. Eso lo dijimos. Pero no era ampla. No, no dijo que no. Me cae muy bien. Es verdad. Dijo, ¿y su mujer también? Ahí... Hay que cada uno entienda lo que quiera. Pero yo no lo veo como falto, eso, ¿no? No. A ver, yo creo que depende... A mí se me apretaría el culo de decir, yo qué sé, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es el presidente o por decirlo a cualquier persona? Porque es el presidente. ¿Tú qué música escuchas? Te lo juro, a mí... Eh... Variado. Ah, vale. He entendido. María O. Y yo no sé que de María O. Hay un grupo que se llama de María, es muy bueno. ¿Tú escuchas música de maricón deprimido? Hostia, pero... Bueno... Espero... Espero que sí. Como que no se lo sube bien qué decir. Escucho cosas muy distintas. Escucho cosas muy distintas. Escucho cosas de música clásica, escucho jazz y luego escucho cosas contemporáneas. Escucho... A mí también me gusta mucho la música contemporánea. Un aplauso para tu agente que te ha enseñado a dar las respuestas más generales. Es lo más general que esta. Escucho clásica jazz, contemporáneas. Pero ha sido... ¿Tú eres de festivales? Era muy de festivales. Sí, rollo. Pero la edad no perdona. Tío. La edad no perdona. A mí no me perdona, ya tengo 24. Pedro Sánchez fue al Calamijas este año y tiene más edad que tú. ¿Cuántos años tiene Pedro Sánchez? No lo sé. 52, creo. No, pero creo que tiene... ¿52? Es que me lo he... Es del 29 de... Es del 29 de febrero. Así que tendrá... ¿Pero de qué año? Del 70... Con 29 de febrero. ¿Sabes el horóscopo? Pero no cuántos años tiene. No, yo tampoco. Yo no me sé el horóscopo. Porque iba a hacer un chiste de que como es año oficiesto tiene menos años. Claro, de que como es año oficiesto tiene como 8 años. Vale, vale. ¿Cuánto es 52 entre 4? Tiene 51 y es del 72. 13. Tiene 13 años. Es el primer menor que vino a la pijela. ¡Qué mono, Pedro! Es el bebé jefazo. Es el bebé jefazo. Es verdad. Es completamente eso. Pero eso que no da respeto... O sea, yo quiero decir... Por mucho que sea el presidente, luego es un tío mega enrollado. ¿Sabes? Es como... Terrible. Quiero decir, no, pero en plan de que no era una persona que se impusiera... Que tú dijeras en plan no puedo hablar contigo normal. Yo creo que ocurre y lo que creo que me ocurriría a mí es que empatizo... O sea... Con el presidente de España. No, quiero decir, con el medir muy bien tus palabras. Si dices no sé qué, eres no sé cuánto, si te ofentes demasiado, eres... O sea, tienes que ser como... No es que está haciendo la defensa del presidente, pero desde personaje, que siempre lo miro así. Yo creo que es de formación profesional. Imagino, en esa posición es como todo lo que digas va a ser escuchado de una forma... Entonces, me ofendo porque la lista... O me lo tomo bien y me pongo en el otro lado, ¿sabes? También te digo que... O sea, soy consciente de ponerle en un aprieto. Sí, pero nosotros... Le pones un aprieto a mí... Da igual. A mí me pone más nerviosa poner todo un aprieto antes de que Pedro Sánchez... Es verdad que estás tan nerviosa, oye, que Pedro Sánchez... Realmente no estoy nerviosa. Yo creo que en ningún podcast me he puesto nerviosa. Ni en Pedro Sánchez, ni en Rosalía. Te pusiste nerviosa. es que Rosalía... Estuve nerviosa con Rigoberta Bandini y salí de fiesta con ella el día anterior. Sí. Por algún motivo. ¿Decidiste hoy? Hoy estoy nerviosa. Yo qué sé, son épocas. Fui a ver a Rigoberta en concierto en Barcelona. Sí. ¿Te gusta Rigoberta? Sí. ¡Maricón deprimido! ¿Ves? Sí, es que se sabía. ¿Te gusta Rigoberta? No sé por qué no te pega en mi cabeza. En mi cabeza como que escuchas rollo típica banda que tiene menos de mil oyentes mensuales en Spotify. ¿Tú eres indie? Yo era indie en el 2000. Ah, cuando era guay. Yo era indie cuando era... ¿Pero indie español o indie de Strokes? Indie más internacional. Internacional. A mí la música contemporánea internacional es la que más me gusta. Indie más internacional. Como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez también es mucho de producto local. No. Sí. Betú Stamorla seguro que le encanta. Los planetas. Los planetas. Ya, los planetas. El problema de los planetas es que sí, pero nunca les entendías. Ya. ¿El qué? Los planetas. Sí. Cantan, cantan en vibrato. ¿Tenéis facilidad para aprenderos las canciones? No. ¿En serio? Fatal. Y me las leo. Yo no. Lo voy a decir con el prospecto. Tú te las lees. Con el CD. Yo me leía las letras para aprendérmelas y no sé la que yo me las aprendí. Yo además me siento completamente gilipollas. Porque creo que es la cosa más difícil que hay en el mundo. Tú a lo mejor como actor lo puedes hacer. ¿El qué? Aprender. Memorizar. Si te ponen una canción de fondo, tú puedes pensar en otra canción. O sea, si yo te pongo una canción de fondo, tú puedes cantar por encima otra canción. Puedes acuerdar de la letra de esa canción, aunque sea muy conocida. ¿Te gusta la oreja de Van Gogh? No estoy viendo dónde está yendo esto. O sea, como que estoy perdido. Pero es porque me he acordado. ¿Te gusta la oreja de Van Gogh? No. ¿Por qué? Joder, tío, ¿en serio? Me gusta mucho la oreja de Van Gogh. ¿A quién no le gusta la oreja de Van Gogh? Literalmente a todo el mundo le gusta la oreja de Van Gogh. Es como, no te puede no gustar la oreja de Van Gogh. Además, no me gusta la de antes, la primera. O sea, a mí me da igual. A mí me da igual. Sinceramente, me da igual. Pero, no sé, la forma de cantar, yo creo. Anda, qué poco, que eso es muy poco, maricón deprimido por tu parte, la verdad. Consiguiendo letras de la LGBT y perdiéndolas a cada cosa. Rápido, ¿no? Sí, estás jugando como al Scrabble del LGTB. Es como, ¿cómo se llama? Scrabble. No, lo de Antena 3 que hacen así. La ruleta de la suerte. ¿Ha sido pasapalabra? No, no. ¿Y quieres? No, me pondría muy nervioso, me pongo súper nervioso. Yo creo que tú serías bueno en pasapalabra. Eres listo. No, pero en esas situaciones pierdo mucho. Sabes palabras largas como bifurcación. Pero pierdo mucho en la tele. Sí, sí, sí. Pierde mucho en la tele, siendo actor. Sí, sí, sí. Es una putada. Cuando soy yo, es que es muy diferente ser tú que ser el otro. Ya. No es tontería. No, no, claro. Y te tienes que hacer un personaje. Tienes un personaje, ahora estás en un personaje, tu personaje de personaje. Estoy un poco en personaje de promoción. Sí, pero... Claro, pero... Realmente no sé ni qué... Y lo bueno que es el cuerpo en llamas. Que no, que no viene a hacer eso, que viene a hacer otra. Sí, bueno, es que he promocionado tres cosas. Es que tiene mucho trabajo. Es que tengo que ser una persona muy ocupada. Cuerpo en llamas, la Isla Roja, la Isla Roja, que es la francesa, que se estrena el 20 de octubre. Y luego Mentiras Pasajeras, que ayer hicimos el Junket. Ahí sale Jorge Motors. Sí. Que es amigo nuestro. Sí. Pues está fantástico y es muy majo, además. Sí. Esto se estrena el 9 de octubre. Este está... En Sky Showtime. Es producida por... El deseo, ¿no? Puedo mezclar un poco cosas, ¿no? ¿No se estrena ahí? No, quiero decir de plataformas distintas y tal. Ah, sí, ¿no? Pues es muy guay eso, tío. Venir aquí a vosotros y poder mezclar y no que no haya... No, pero porque luego todo esto lo quitamos. Luego esto lo dejamos. Luego se lo dejamos parando, parando, parando. Claro. Pero sí. No, haz lo que quieras. ¿De qué quieres...? Mentiras Pasajeras es del deseo, ¿no? Es del deseo. ¿Sí? Sí, sí. Estaba Jorge muy... Claro, yo esto lo sé por Jorge. Estaba muy animado en plan, voy a ser chica Almodóvar. Y ahora... ¿Ahora eres chica Almodóvar? ¿O ya fuiste? Producida por Almodóvar. Bueno, es lo mismo. No, es lo mismo. Yo diría... ¿Qué te dirija? Me cambiaría la vida la vida de Instagram. Chica Almodóvar. A mí me encantaría. King Gutiérrez. Chica Almodóvar. No, pero que te dirija es más guay. Que te podamos cambiar un día el rodaje. Hablamos una... Ana Menos salió una película de Almodóvar. Es verdad. Ana Menos salió en una película de Almodóvar. ¿En qué película salió? En La piel que habito. En La piel que habito. Era Blanca Suárez de pequeño. Sí. Esto es verdad. O sea, el personaje de Blanca Suárez de pequeño. Y tú no sabes quién es Ana Menos. No sé quién es Ana Menos, pero es que voy a... Mira, Ana Menos es esta. ¿Qué vas a hacer? Voy a cogerla a ver. Ah, hicimos una orla de todos los invitados que han traído aquí. ¿Y tenemos una foto de Ana Menos? Sí. Claro. Esta es Ana Menos. La que está encima del presidente. Ana Menos. Pedro Sánchez, Ana Menos. A que está súper guapa. Esto no está siendo nada radiofónico. Cada vez lo estamos haciendo peor, chicos. Es una foto. Deberíamos empezar a hablar en este programa de radio. Se está imprimiendo la granja. Qué bueno. ¿Qué tal Mentiras Pasajeras? ¿Tenés ilusión? Muy guay. Mira, yo Mentiras Pasajeras para mí la combinación era el deseo por un lado y luego volver a currar con Pilar, que con la que hice... Pilar Castro. Ah, vale. que con la que ya estaba en Ventajas de Viajar en Tren. Sí. Pilar y yo la verdad es que tenemos... Es la que va en el tren, ¿no? Es la que va en el tren, ¿no? No, lo he preguntado en serio. Tiene sentido. Es la que viaja, ¿no? No todos los personajes van en tren. Tiene sentido. Está bien. Claro, es la que... Es como el argumento... No el argumento principal, pero es la que enlaza todas las historias, ¿no? Es la que se monta en el tren. Es la que... A la que le cuenta Ernesto al serio... A la que le folla un perro. Un perro... ¿Qué? ¿Al que le mando yo? Sí. Es una relación un poco... Es una relación guay. Es muy sana. Es muy sana. Es una relación muy animalista. Esto en Marasaña se hace mucho. Pero se folla un perro de verdad. Déjame la ver. A ver... No, un perro se la folla a ella. Anda. O sea, como que su cosa, la cosa de Kim... Es que se quiere follar a todos los perros. La cosa... Bueno, cuéntalo. Cuéntale de qué va su película. Claro, esto es como el peor explaining que puede hacer una persona. A Kim explaining. Tú eras... Tú no. ¿Cómo te llamabas? Tú eras Zofílico. Emilio el... Y tú eras en un kiosquero. Un kiosquero. Un kiosquero. Un kiosquero en apariencia majo. Te dabas un poco de miedo. Tenías una mirada... Tenías una mirada que ya sabía así... Una miradita perversita. Y luego quería follarse a todos los perros. No. Él tiene perros... Sí. Ajá. Y ella está en un momento muy bajo de su vida. Entonces es una víctima fácil. Y después ya está un perro. No, espera. Ya verás. ¿Qué te va a gustar? Espera. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué fue lo que le hizo a ella? Estás un poco resistente. O sea, yo no puedo... Es verdad. Es un poco resistente. Sí. Está bueno. Está bueno. Ella está en un momento muy bajo de su vida. Entonces conoce a Emilio que de entrada es majo con ella y que tiene perros. Él tiene perro, ella tiene perro y conectan por el mundo del perro. Esto pasa. Eso es verdad. Esto ocurre muchas veces en los parques. Yo no los hice, pero eso es de los parques. Sí, dos. Una Udia ha dicho. ¿Y no lo hubieras dicho? Una Udia ha dicho. Ah, una Udia ha dicho. Y lleva a los perros en el Aude. Es mezclar el coche. Claro, era una coña que se ha alargado mucho del tiempo. Por favor, continúa con tu película. Mi filia es conseguir una mujer que acepte que mis perros se la monten. No que me la monte yo. Ajá. Y tú solo ver. Pero... Yo solo... Sí. Yo solo lo miraba. En realidad, mi filia era conseguir eso, crear una especie de familia en la que mis perros se follan a mi mujer. Tenemos niños, lo cual no excluyo que no pueda follar con ella también. Y pueden ser niños que sean medio perros, medio humanos. Claro, yo no sé. Como el SREC, los hijos de Asno y de la Ramona. ¿Has visto el SREC? Sí. Pero podría ser así. Podría ser así. ¿Y has visto Lluvia de albóndigas? Ah, sí. Sí, me gustó. Lluvia de albóndigas, sí. Joder, es muy guay. Es muy chula. Hola, ¿has visto las dos? No. Te la tienes que ver. Es peor. Es un poco peor. Ha bajado. Bueno, estamos en los niños licántropos. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Pues ahí ya... No, acaba que ya al final me mata. Ah, ¿te mata? Sí, me pega un hechazo en la cabeza. Ah. Qué hija de... Bueno, pero esto tampoco... O sea, es una película... Claro. Cuando pasan unos años ya no hay... Ya, ya, ya. Estoy a favor de hacer spoiler. O sea, creo que nunca nadie ha dicho la frase... Me acabas de hacer spoiler. De ventaja de viajar en tren. Es una frase que nunca se ha dicho. Pero no se lo hiciste. Yo, no obstante... No obstante, yo no me hubiera follado al perro. ¿Tú estás seguro de que va de eso? O sea, sé que la... No, la mía es una historia... Sí, pero seguro que tú intentas hacer eso. No era... Porque no es solo que se la folle. Es que ella empieza a actuar como un perro. Tú haces que duerma afuera. Sí, 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 sí. Vamos a sacar este corte a secas. Sí, sí, me encanta, me encanta. Como no hablando de que es una película. De que tú has hecho eso de verdad. Yo quiero que duerma afuera. Yo prefiero que duerma... Además, voy a hablar en primera persona. Yo prefiero... Yo quiero que se... Siendo humana, que actúe como una perra. Sí, claro. Como en la canción de Rigoberta. Todavía no existía Rigoberta. No había nacido. Como yo, cuando se grabó Hazul, lo colocó así negro, porque por lo visto tengo 10 años. Es que de pronto te imaginé un bebé en una rotonda, ¿sabes? Y nosotros... ¡Cortad el tráfico! ¡Acción! ¿No? Que hay un bebé en la rotonda. Entonces, claro. Condicionado de alguna manera. Y la rescataste tú a este bebé y ellos habéis reencontado. ¿Qué reencontado? Te he encontrado. Le cuesta mucho... Esto es una cosa que te llevo en serio, Carlos. Le cuesta mucho conjugar los verbos. Es verdad muchísimo. ¿Sí? Sí, como que mi cerebro no funciona. te lo juro sí, eso es verdad ¿sabes que en esa rotonda se han grabado también los Serrano? uff acumulas datos o sea oye, ¿qué rotonda es? pues no voy a decirlo porque vivo ahí pero ¿vives ahí? ¿tú la vida? sí, claro el audio de hace un año ah, claro, claro yo no nací yo no sé por qué me he imaginado me imaginé que tú naciste que es la rotonda no, no, no la casa de tus padres claro, yo nací en Cartagena yo nacía 500 kilómetros de aquí o 450, no me acuerdo pero yo luego estuve en Madrid estudiando y compartiendo piso y luego alquilé un piso yo sola que estaba en la rotonda la rotonda sí pero me he mudado ya no iba ahí de verdad se ha mudado se ha mudado se hizo a su casta sí se ha follado un perro allí bueno, ya está dicho esto te gracias por hacer promoción o sea, creo que has hecho alguna vez promoción la promo que se ha hecho jamás porque sobre todo has hecho una promo por nuestra culpa, ¿eh? sí, claro pero la gente hace promos muy serios no, aquí no aquí no en otros hechos entiendo que sí pero alguna vez he dicho las fichas de estreno el cuerpo en llamas la isla roja 20 de octubre mentiras pasajeras en 9 en Sky Showtime es podéis ir a la premiere con un outfit de Zalando no lo has metido no lo has metido antes ha dicho Carlos va a Estalando a mí eso me vale no, no, a mí no me vale creo que sea de verdad yo creo que ya lo hemos hecho suficiente ya no voy a decirlo más me he enfadado no me he enfadado tienes tiempo que no se va a caer el tiempo ¿no tenéis contador? sí, está ahí tenemos un ratito la forma en la que se quiere ir a su puta casa no, una cosa ¿has hecho alguna vez promoción en algún sitio de una película que estrenaste hace 3 años? ¿por qué? porque has hecho más promoción ahora de ventas de viajar en gente ya quedo en lo presente no sí, hablo de cosas que he hecho bueno, es que la promoción ya no existe ya, no y da vergüenza entonces es hablar de cosas que has hecho sí, sí, sí técnicamente ya no es promoción ya, no, no por supuesto que no es comentar y encima lo hemos contado entera o sea, creo que no se puede no puede contar estamos hablando de una peli en la que casualmente salís tú en la que has olvidado es verdad, hay muchas historias pues esta noche me la voy a ver ahora quiero saber qué pasa nada, que lo matas si lo hemos dicho entero no, no me hagas el spoiler ¿de qué quieres hablar? no, ¿de qué queréis que hable? déjenmelo vosotros yo quiero preguntarte es que he trabajado muy poco te he visto el vídeo este de esenciales de GQ ¿sabes? esto que hacen que hacen todos los hombres vale, déjame hacer una es que quiero preguntarte por esto ya, pero déjame hacer una relación antes a mí no me gusta mucho hablar de cuando has o sea, de mi vida personal entonces pero si hablaba de una cámara ¿cómo? si hablo de cosas si todos son cosas mías pero bueno, en fin que para mí siempre es un compromiso hablar yo soy un tipo reservado ajá pero aquí no te preocupes porque no vamos a hablar de no, si no es por aquí bueno, cuéntame no, yo quiero saber es una cosa de terapeuta ¿no? de aquí esos vídeos de verdad es verdad o sea, tú dices que son todo cosas tuyas pero son cosas tuyas de verdad sí, sí, sí al menos las mías pero son tus esenciales o has hecho un poco coño, esenciales tío, a que esa cámara no la llevas a que ahora mismo esa cámara no está ahí porque estoy buscando mariposas todo el día ¿ves? vale pero me gusta claro, pero tus 10 esenciales de verdad ¿cuáles serían? yo, el mío sería paquete de tabaco un mechero sí, llaves tabaco, mechero y un conjunto de Zalando Kleenex mi aparato respiratorio o sea, tengo muchos mocos yo sí, tengo alergia en primavera y este último verano he estado resfriado no tengo fiebre nunca pero tengo entonces siempre es Kleenex y hidratante de labios eso sí ¿sí? sí, una barrita de hidratante ¿qué marca usas? Caudalie ah, buena sí, es una lástima que Zalando no las venda todavía es verdad porque ropa podría hacerlo podría hacerlo podría hacer fundas es verdad fundas del LipBank va instalando yo lo compraría ¿qué? bien muy bien no ha sido espectacular ha estado bastante bien a mí me ha gustado que he hablado mucho estos días no estoy fresco ¿has hablado mucho? ¿has tenido mucha promo? sí ¿dónde? en ventajas de viajar en tren en ¿en cuerpos? mentiras pasajeras ayer estuvimos en el Ritz en la habitación del Ritz ¿hacen un yanket? ah, vale ¿habéis hecho yanket? yo he hecho yanket yo no sé qué palabras es entrevistador ¿qué es un yanket? entrevistador sí, se dice así ¿lo hace también? ¿no lo he hecho? un yanket es ¿para qué medio? para la Mesías para con Rosario ya fuimos también a su hotel sí, así ¿pero yanket es una entrevista en un hotel? yanket es cuando no en un hotel en plan es como cuando en un espacio pues se pone yanket es una dinámica sí ¿cómo explicas lo que es un yanket? los actores se sientan con un fondo corporativo normalmente ah, y van rulando los medios exacto además tienen un contador que es muy guay porque ahora hay hay un cronómetro que sepa cómo está es como tienes ocho minutos taca y el entrevistador va yendo ahí como pasa el tiempo qué horror a mí me ponía nerviosísimo te estás escuchando y tienes ganas como de no me gustan las preguntas que estás haciendo puedes hacer como una mirada ¿sabes? como girar y ver cuánto tiempo queda no lo miras pero que lo pienses estás así halla halla tú has hecho eso lo acaba de hacer ahora mismo que ha dicho cuánto queda para que te lo vayas ayer me di cuenta me di cuenta que podía ocurrir eso ayer estaba en el yanket y un momento hice así y dije soy muy empático yo ¿vale? mira cómo ha girado la situación qué ha pasado de contarlo que haría un pedazo de hijo de puta a decir no lo hago porque lo pensé porque soy muy empático te lo juro que me muero aquí o sea estaba ahí pensaba y digo hostia claro este va a pensar ahora que estoy mirando el tiempo entonces sonríe mucho ya firme mucho con la cabeza fue esto fue menú coñazo hostia me ha gustado mucho más esta pregunta y te fuiste y le dijiste qué guapo estás amor y ya no pero no pero podría haberlo qué aburrido se graba todo o sea no estás hasta la polla de hacer estas cosas tú es que llevas mucho tiempo haciendo estas cosas en promocionar es muy pesado promocionar es lo más pesado del mundo ¿en serio? un yanket es lo más pesado del mundo ¿por qué? porque tienes que contestar las mismas preguntas todo el rato y además ser súper simpático o sea este periodista ¿qué quieres? que le entre el mensaje que lo entienda que le guste que le caiga simpático que lo escriba bien y que tu peli o tu producto se promocione entonces tienes que ser simpático con mucha gente mucha gente mucho rato ya es que yo cuando he estado en yankets rollo de entrevistador era con gente que medio conocía entonces no era esta dinámica de sacar y además mismas preguntas o preguntas que no te interesan que no van yo qué sé preguntas que no te interesan bueno ¿qué nos puedes contar de tu película? ¿qué te puedo contar? ¿tú qué quieres saber? o sea ya cuatro horas ¿qué quiero contar? no quiero contar nada dime tú ¿qué quieres saber? yo te lo cuento guay pero entonces es tuyo el esfuerzo de vale espera ¿cuáles son los puntos que me han dado en el briefing? ¿qué es lo que me interesa contar? porque tú tienes unas ideas de lo que quieres de cómo quieres posicionar eso o sea también es yo lo entiendo pero también entiendo al pobre entrevistador que ya tiene el cerebro frito y ya no sabe qué hacer y está como explotado yo realmente no lo entiendo o sea el entrevista a cuatro personas el entrevista a cuatro personas y tú y yo hemos trabajado y en estas y nos hemos roto la puta cabeza para sacar cosas mira que no hemos hecho entrevistas María Ángeles por favor mira que no hemos hecho entrevistas de mierda María Ángeles María Ángeles ¿dónde erais guionistas? en Cuerpos Especiales y Vodafone ¿dónde tú fuiste? ya no estábamos ¿dónde tú fuiste? yo he hecho preguntas de bueno ¿qué tal tu nuevo single? vamos no así no hemos siempre trabajado en videoclip sales con no sé quién ¿es maja? todo el rato pregunta concreta ¿sí o no? esas son las preguntas que hay que hacer ¿sí o no? pero coño nosotros hemos trabajado en medios y sí que hemos intentado hacer preguntas fuera de la media o que al menos vale lo has intentado pero también has estado en el punto de estoy hasta la polla de estar aquí me creo a mí basta me pagan 3 euros pero yo también soy muy empática entonces yo siempre pienso en el entrevistado y yo siempre intento dejarlo facilito para él de preguntas concretas de una calle de una salida Pilar y tú ya habéis por ejemplo ayer Pilar y tú ya habéis trabajado juntos ¿qué tal es la dinámica? ¿por qué trabajáis bien juntos? ¿cómo os lleváis? ¿cómo habéis puesto vuestros personajes? ¿eso lo consideras una buena pregunta o no? pues no muy original pero funciona porque yo me lo sé y entonces ya puedo meter mi rollo sobre lo bien que me llamo con Pilar ¿a ti qué te gustaría que te preguntas? es que luego también está eso porque si te preguntan el típico trabajo de guionista escurriendo el gusto pero no te gusta pues tú qué quieres decir pero es que es verdad que luego tú tampoco sabes tú sabes lo que quieres en una entrevista tú sabes lo que quieres ¿quién? es la vida no firme no yo también en realidad en realidad no hay nada concreto que no quieras decir es que quieres que sea un poco variado para no tener que responder lo mismo pero pero te acostumbras y acabas diciendo te lo juro las mismas mierdas como si fuera la primera vez que lo dices no, no lo sabemos o sea Carlos y yo somos conocidos por una cosa y por entrevistar a Rosalía y ahora a Pedro Sánchez pero Carlos y yo tenemos la puta respuesta a ¿qué tal Rosalía? ¿cómo fue eso? clavada en la memoria y te la puedo recitar a ver, dila que yo ahora mismo no sé cuál es es majísima no, no ella nos envió a nosotros un MD por TikTok que sí que fue ella diciendo que que era súper fan del programa y que quería venir que si nos apetecía grabar uno con ella que ella se apuntaba porque tenía un bolo el bolo en cuestión me tomaba mi tour y nada fue eso siempre dices eso es verdad y nada fue eso nos envió el MD y quedamos un día y fue el mismo día que yo presenté el TFG entonces hice el TFG por la mañana y luego entrevistamos a Rosalía a la una de la tarde en mi casa que ahora más preferes y esto lo has contado muchas veces pero es que solo nos preguntan eso y ahora Pedro Sánchez también ahora ya soy yo de nivel tenemos un rango muy amplio Rosalía y Pedro tenemos realmente un rango muy amplio bastante amplio podemos hablar yo creo que no hay una persona con la que no podamos hablar dime una persona vosotros podéis hablar pero esta persona quiere hablar con vosotros casi nadie quiere es verdad Pablo Motos es verdad que yo con Pablo Motos no puedo hablar a no ser que me pague ¿te has estado en el hormiguero? tengo tarjeta VIP ¿has hecho el tiempo? pero hay una cosa humillante que yo salí como tengo tarjeta VIP resulta que hay platino ¿hay tarjeta de verdad? tengo una tarjeta y una taza la llevas encima tengo una tarjeta en mi casa y una taza no me ha servido para nada hasta ahora pero yo lo tengo y hace ilusión hace ilusión significa que ha sido diez veces diez veces pero no tiene diez veces pero te hicieron hacer el tiktok es muy bueno con los acentos eres muy buena cuando vas al hormiguero va Pablo Motos a tu camerino con un hacha es verdad esto lo del tiktok lo del hacha lo del hacha no lo del hacha es una navaja pequeña y te dice vamos a hacer un tiktok esto es tanto guapo que está muy de moda ahora sí y te ha ponido una nación de Nicky Nicole es verdad como de superhéroes o algo así un tiktok ah fuiste por el vecino un tiktok no sé por qué fui ¿por qué fui? porque es muy tiktok ah por amor de madre la última la última fue por amor de madre con Carmen que ahí es donde ah y le di tres mil pavos a una persona ¿qué? le di tres mil pavos a una persona pero no hagas así como si fuesen tuyos y además estoy tocando mucho esto está poniéndome muy nervioso de aquí salen luego trancas es verdad no que trancas soy yo es verdad ah bueno sale Barrancas trancas soy yo sale Barrancas va a tener que apretarse fui a hacer amor de madre e hicimos lo de la llamada del hormiguero ah sabe usted lo que quiero el dinero el coche del hormiguero el dinero del hormiguero el dinero ¿cómo es? el coche del hormiguero no es el coche no es la tarjeta la tarjeta del hormiguero la tarjeta del hormiguero y le di tres mil pavos a una persona me puedes dar tres mil euros a mí ¿ahora? ¿me haces un bicho? es broma tengo uy como se nota salando ¿qué? ¿qué? me he perdido cuando ha dicho es verdad que cuando ha dicho tarjeta le he perdido tres mil euros y no me lo ha querido dar y se lo dio a alguien te lo dio a alguien el hormiguero silencio como respuestas yo vi amor de madre y me gustó pero porque es muy divertida y Carmen Maci me gusta mucho la amo ¿quieres que venga ella otro día? la llamamos ahí sí la entrevisté el otro día pero yo no te gusta nada en amor de madre no, tú también yo no te gusta en nada tú también como a María como a mí a mí me gustó mucho pero yo también la he visto no me acuerdo de qué va tío te ibas a Tailandia ¿no? te ibas no, te dejaban en el altar ¿cuántas veces te han dejado el altar tío? dos pero las ha visto mucha gente o sea es que que te dejen o sea si te hubieses un céntimo por cada vez que te han dejado el altar te dirás dos céntimos es muy fuerte claro es verdad como dos veces es que tío primos amor de madre y no había alguna otra y la de la de la de la de Inma Cuesta pero sabes como doscientas películas con Inma Cuesta ¿cómo se llama Inma Cuesta? que tú eres novia de Inma Cuesta tú eres novia de Inma Cuesta tres bodas de más tres bodas de más ahí también te dejan en el altar ahí no ahí Inma deja ahí ¿qué pasa? ahí de qué va hay bodas pero yo no tengo no Inma está liada con Martiño Rivas exacto y luego se lia contigo no está liada contigo y luego se lia con Martiño Rivas descubre que el amor está con Martiño con el becario ¿a ti no te molesta esto de la gente rollo que se refiere al personaje con el nombre del actor o sea cuando imagínate te dicen a ti tú hijo de puta lo que le has hecho a Ursula Corvero ¿sabes? ¿tú han visto la serie? no la he visto es que no la he visto pero ¿sabes lo que digo? en plan de que no disocian el personaje de la persona que te dicen como si tú hubieras hecho lo que ha hecho tu personaje ¿quién no hace eso? mucha gente tú le acabas de decir si tú te lias con Inma Cuesta esto sobre todo cuando haces cuando haces series diarias que la gente te ve cada día y la asociación es como muy profunda la gente se lo toma muy en serio pero hay gente que tiene problemas hombre alguien que a estas alturas no distingue que tú no eres el personaje pero pasa eh o sea rollo ¿con quién fue? hace unos años pasaba más hace 20 años pasaba más yo creo que te estoy diciendo tío que no que sí pasa porque antes la asociación la digamos el canal por el que entraba todo era la tele lo que pasaba en la tele tenía que ser verdad porque pasaba por allí tú King Gutiérrez era como un nombrecito que ponía pero King Gutiérrez una persona que no existe claro no tiene redes sociales no ven que eres una de carne y hueso no ves que no ves que eres muy empático que es muy empático que tiene coche la gente antes no sabía que era tan empático ni que tenía coche no tenía ni idea esto es una putada y dos perros y dos perros ¿qué perros tiene? ¿cómo se llaman? vaca y limón hay un perro que se llama vaca qué divertido ¿cómo es todo? vaca es muy grande y limón es muy pequeño ¡ay! ¡qué cosa más cómoda! os lo juro cuando he empezado esto pensaba me van a caer dos hachazos por contarlo de los perritos ¿por qué? no sé yo tengo un perro y es el perro más malcriado en todo el mundo la persona es que es una persona es que es literalmente una persona o sea yo he flipado yo no había tenido perros porque pensaba yo no necesito el afecto de un animal no lo necesito pero me he convertido en mejor persona gracias a ese afecto yo creo que es peor porque literalmente a mi perro lo amo pero podría matar a cualquier persona por él pero sin pestañear eso me hace mejor o peor persona su perro es la persona más tonta del mundo o sea es ¿qué perro tienes? un galgo italiano chiquitito así es muy tonto es muy tonto es súper listo es muy tonto porque es tonto me encanta esa conversación de señores intentando defender la inteligencia de sus perros este perro está un poco no es muy listo lo que pasa es que se piensa las cosas ¿pero por qué? ¿a ti no te molesta que todo el mundo diga mi perro es muy listo? no todos los perros no son listos claro tu perro no piensa literalmente ¿cómo que no? ¿tú crees que tu perro habla español? él me habla italiano es un galgo italiano mi perro mi perro tiene acento ruso le dicen mangiare mangiare ¿eso es italiano? sí mangiare si no hostia el nivel de este podcast ¿no tienes idiomas? no ¿no tienes idiomas? ¿hablas inglés? estudié lengua, boca, cultura y comunicación inglés sí, inglés perfecto inglés perfecto pero todo lo demás no inglés perfecto sí di una frase en inglés hello I'm Carlos I'm going to present de molécula de agua no sé no se me ocurre nada más no se habla de inglés hablo de inglés súper bien este tío supuestamente tiene alemán, italiano, francés e inglés ¿qué dices? ¿pero dónde lo tiene el currículum? ¿o dónde lo tienes? copié en todo no, que no he acabado la carrera no he copiado estudié alemán lengua moderna todo que no sea latino italiano pero italiano me matriculé y nunca fui así que realmente me matriculé por anamena porque yo diré mucha música que no es broma que de verdad porque ya te acabo de buscar en italiano y digo tengo que coger un otro idioma pues italiano para cantar amena y nunca fui francés lo hice en el instituto eso no cuenta ya pero lo hablas todavía no hablo nada ¿tú sabes francés? hablo español dando gracias claro he ido mejorando en cada peli el francés di algo en francés es que lo ves yo sé hablar inglés perfecto pero me dices di algo en inglés y pierdo como fue si voy a hablar del francés no funciona es que es muy raro me deshincho pero que no puedes yo sé hablar inglés perfecto te lo juro por mi puta madre pero perdón si me dices di algo en inglés pues no se me ocurre nada yo veo las Kardashian en inglés sin subtítulos esto es verdad entiendo todo lo que dicen ¿habéis visto el loco del divorcio? lo he empezado a ver en el segundo capítulo bien bien sabía que ahí había una conversación contigo Carlos he visto poco he visto poco pero porque yo ya me sé todo entonces lo veo y digo yo lo vi te lo juro para ver si había imágenes de la casa pero no imágenes de la casa me importaba poco el divorcio de su casa de la sub pero la han enseñado varias veces hay un vídeo de Vogue en el que la estoy o sea lo tengo gastado si fuera un VHS la cinta estaría rota ¿te gusta mucho la arquitectura de la casa? ¿qué es tu favorito? ¿de quién? ¿Arquitectos? el de Kardashian o sea de ahora vale a mí me gusta mucho Vincent van Doyssen que es el que hizo Vincent van Doyssen es el que hizo los baños de la casa de estos Axel Axel es que más lo tengo que decir bien Axel Verfort porque la V en holandés se dice así ¿sabes holandés? pero ¿qué hizo eso? no ¿los baños? sí los baños esos que son los que el baño ese que tiene la pila esa súper grande que echan el agua y es como que no hay donde caer tienen como un agujerito ¿sabes lo que digo? ¿pues tú has estado ahí? ¿eso se ve en el vídeo? sí abren el grifo o sea el grifo como que no tiene o sea no es como una pila ¿sabes? no es como un recipiente sino que es una superficialista que tiene un sistema como que se filtra hacia abajo como las piscinas Infinity Infinity Pool y como que hace como que hay alguna que hace como que se filtre para abajo como que se filtre para abajo eso es muy cómodo eso lo que mola mucho es la iluminación de ese baño que tiene como ya tenían como Billy Jean es un videoclip muy antiguo para vosotros me cago en la puta o sea no me lo puedo creer Billy Jean Michael Jackson no además no es Billy Jean es Billy Jean Michael Jackson andaba por un suelo de losetas de luz que se iluminaban vale pues tiene eso el techo ah que guay si se ilumina el techo así como de losetas de luz en el baño lo poco que te pegas a ver la casa de Kim Kardashian es como una cosa que no me esperaba para nada ¿cuál es tu Kardashian favorita? me parece un temazo el mundo Kardashian a mí me parece un temazo es el mejor tema del mundo a ti te gusta mentir y es que fui a un desfile de Givenchy y estuve ahí y me dio muchísima pena North ¿por qué? porque era una niña de dos años ¿qué hace una niña de dos años que está llorando ataviada y no quiere estar ahí una niña de dos años no tiene que estar ahí eso es verdad ahora está súper Fashion Icon ¿qué va a hacer? imagínate y dice no paso dibuja muy bien no es que a mí el mundo no me interesa yo voy a voy a jugar al Mario no pues sería respetable además dice eso voy a jugar al Mario podría ser perfectamente respetable bueno volviendo a la inteligencia de mi perro mi perro es muy listo no está diciendo vosotros no se puede medir la inteligencia de mis perros de los perros de los míos no sé y no digo que el mío sea listo pero tampoco es tonto su perro es muy tonto normal ¿por qué? es que no es tonto prueba de la tontería ¿cómo se llama tu perro? Blas es muy gracioso la verdad es que ahí gana mucho Blas es gracioso es tonto tío es que para mí me parece muy tonto no es tonto lo que pasa es que tú no estás acostumbrado con un serte de cariño así de esa forma que tengo un novio porque es gatuno o sea quiero decir es un perro que pasa de ti no es afectuoso es un perro que toca demasiado las tetas es pesado ¿qué cómo? toca demasiado las tetas pero es macho o hembra es macho bueno pero es un poco rey claro pero no es porque lo dijimos tonto es perro pesado o sea me gusta que los perros tus perros son pesados o son independientes vaca es súper tranqui vaca es un leonberger que pesa 50 kilos como yo literal se me ocurren ejemplos es que yo pesaré lo mismo que tu perro o sea levantar tu perro levantarme a mí es lo mismo ¿levantes a tu perro? no sí sí para pelarla y todo eso ¿la pelas tú? la cepillo le quito le hago el deslanado qué chulo el deslanado qué chulo no sabía qué decir es que además serás como serás como la persona la que más se basan los animales es muy jodido porque has hecho la pregunta sin saber cómo reaccionar la respuesta fuera la que fuera deslanas a tu perro si digo no ¿le escupo? si dice sí le obligo a verse una cerveza ¿o qué le digo? dice no hay un aparato hay un cepillo deslanador ¿y cómo se usa? por si tengo que hacerlo se puede comprar enzalando voy a utilizar a Carlos que por el peso me resulta como cercano claro Vaca tiene un perro un perro no tiene un pelo como más yo tengo muchos pelos muy esponjoso que estaría como metido pero es perro de agua se baña también sí de hecho no hay una raza de perro ah perro de agua no pero se baña también ojo King Gutiérrez admite bañar a tu perro que no es un perro pero le gusta el agua joder ah vale ahora lo he entendido ya lo sé es un perro que se baña quiere decir un perro que le gusta un tipo de perros que se utilizaban para salvar a gente en en la nieve en la nieve en el Everest no sé si está arriba no más el Salpe Suizo más abajo me gusta lo del deslanar a Carlos vale entonces tienes un cepillo y pasas así con el perro y se queda lo que sería el pelo interior se va y el pelo otro se queda vale ya sé que cepillo es es como unas tienes que vigilar porque le puedes hacer daño sí sí se pone y eso es deslanar a mi perro y por qué estamos hablando del perro porque si es deslanar al perro no estaba diciendo que tu perro pesa 50 kilos esta es vaca esta es vaca sí ah y el pequeño es Limón que es un Jack Russell de pelo largo que este es la histeria entonces es guay porque la dinámica que tienen he utilizado dos veces esta palabra en el día de hoy dinámica sí la dinámica qué bien el junket es una dinámica y los perros tienen una dinámica de comportamiento en la cual se dan el Jack Russell le da mucha caña a la otra y es muy guay porque son perros que tienden a estar muy tirados que le molesta está como bueno son muy grandes no necesitan moverse mucho solo se levantan cuando hay que liarla y en cambio como el otro le pica todo el rato pues entonces se mueven mucho porque ha derivado al mundo del perro esto también no sé a mí me encanta hablar de perros yo es que no tengo perros es que me da bastante igual los perros yo soy más de gatos me encantaría no te gustaría tener ningún animal que sí que sí no lo matarías un búho sí un búho me gustaría mucho tenerlo tú ahora que vives en el campo estás en contacto con animales todo lo que puedo todo lo que puedes ¿cuáles? esto se lo está inventando como lo de GQ te lo juro claro pero tiene sentido ¿no ha hecho lo que ocupa venir aquí a contar que estoy en contacto con animales? bueno sí lo ha hecho seguro lo estoy contando en entrevistas distintas pero que con animales tú vas a una vaca con los pájaros a eso no sé en la resistencia en la resistencia algo del cóndor ¿cuál era el animal que tenía? ¿el albatros o el cóndor? ¿qué mal era más grande? yo creo que el albatros yo creo que el albatros es que me da mucho miedo ¿el albatros? sí justo el albatros son los que tienen no me da miedo el buitre caníbal este que tiene como una cosa aquí ¿o es el albatros? este es el alimoche espera el alimoche ¿qué cojones? el quebrantahuesos el quebrantahueso el alimoche es otra cosa porque parece un zombie ¿pero por qué sabes tu cosa hace pájaros? porque tengo internet a mí se me da mucho miedo porque parece verdad que está muerto y que ha revivido y te va a matar bueno empezaste con los pájaros ¿y luego qué hiciste? pues compramos los prismáticos una guía y empezamos a ver los que tenían divertido esto es verdad ¿esto es verdad? esto es verdad vale 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 como una actriz tío ya tío lo siento a veces confundo pues es muy guay ¿funcionan los prismáticos? es que nunca me pruebo los prismáticos en plan ¿cómo que funcionan? pero los prismáticos están inventados del siglo claro tú has estado en contacto con los prismáticos pero no es en plan la homeopatía ¿sabes? en plan no puedes tener una opinión de si funcionan o no es como es fácil si yo no sé usarlo los puedo usar en plan eso lo ponértelos si te lo pones haces foco en la cosa empieza mirando una cosa que esté quieta es como enfocar una cámara un poco hay que cogerle tranquillo hombre porque no es lo mismo mirar a lo lejos a una cosa que está quieta por ejemplo una vaca que está pastando es que no puedo entender que te va a ver un tutorial o un pájaro que se mueve tú localizas el pájaro y tú tienes que mover así y si se va en el mismo plano pero si se va a lo lejos tienes que enfocar ¿y tú dónde vas a ver pájaros? en mi casa hay muchísimos en mi casa ¿y en qué momento? ¿en qué momento del día tú dices? el mejor momento para ver pájaros es a primera hora de la mañana y antes de que se ponga el sol ahí están como es que se mueven mucho sobre todo por la mañana a primera hora cuando empieza el día el sol lo cual es complicado porque las condiciones lumínicas no son las menores las mejores las menores y en Madrid hay pájaros o sea más allá del gorrión común en Madrid hay pájaros en Madrid la paloma el gorrión y el vencejo el vencejo ¿sabes? los que hay en primavera y en verano que hacen que volan son negros con las alas que parecen golondrinas pero no son golondrinas que son muy elegantes eso es tiene la cola como no tiene la cola como arquillada un poco y es negro y hacen y andan andan no vuelan como muy rápido que hacen como vuelos andan porque en País Vasco se dice mucho andar pa todo que como hacen vuelo me da como vergüenza haciendo el vuelo del vencejo ¿sabes que vuelan que hacen como vuelos así bastante bestias los vencejos como un pato sí yo creo que un pato no huele así no un pato huele en mi derecha un pato huele así el vencejo hace como que se persiguen arriba abajo qué divertidos yo cada vez entiendo menos de qué va este podcast bueno entonces empecé por los pájaros pero guiadlo tío guiadlo que si no yo me voy a los pájaros que no no vamos a guiar nada porque esta gente tiene que ir a su casa ah sí una cosa te quiero te quiero una cosa tío te quiero una cosa es verdad me ha dicho le traigo un regalo sí en serio pero aquí no había que traer regalo no 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 es la resistencia no hay que traer regalo a ver que si quieres darme 3.000 euros pero que me encanta porque Marina estaba como tenemos que ponerle el audio no tiene el audio tengo un regalo no tiene el regalo hay una bolsa una bolsa que la he dejado por ahí la verdad una bolsa blanca una tote bag de moderna una tote bag una tote bag tú eres de tote bag me pego un poco no mucho pero fue cremallera ¿lo quieres? cremallera o sea que se puede hacer ah pero llevas mochilita yo no sé si es esta llevo mochilita llevo mochilita todo el rato mochilita 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 entiendo y es muy chiquita yo tendría y es muy chiquita ahora quiero saberlo si es muy chiquita ¿por qué te estoy diciendo así? a ver esto es yo durante un tiempo estuve como haciendo dibujos en menos de 30 segundos en plan que me pedía a la gente dibuja no sé qué y me dijeron dibuja King Gutiérrez en menos de 30 segundos y creo esto fue como en 2019 sé que le vas a dar sí lo acabo de decir no 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 pero sé que tengo la imagen mental de ese dibujo y esto para mí es cerrar un círculo muy importante este eres tú en 30 segundos qué conceptual sí si enfocamos la cámara se puede ver Marina o yo creo que no no espera este es King Gutiérrez en 30 segundos a lo mejor no te coge una buena foto pero ese eres tú muchas gracias es como mirar a dos gotas de agua literalmente a dos gotas de agua ponnos de lado ponnos de lado pon esta cámara pero a ver cómo está el bicho y para dónde mira para allá como para saberlo sí es complicado mira mami o sea quiero decir gira más la cabeza no así no es Carlos que sí coño mira la nariz está la viento y mira a esa cámara así gemelos estás increíble estás igual estás igual tío tengo una mano bueno yo creo que bienvenidos al segundo y último episodio de esta temporada porque vaya mierda quién Gutiérrez nunca volverá a hacer nada de promoción no 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 vamos a volver nosotros a hacer nada después de esto porque nos van a cortar el mismo pero ya bueno muchas gracias Kiko te la ha pasado bien es bueno que te la haya pasado muy bien pobrecito yo creo que es mentira estar apuntando como una pistola ahora mismo ahora mismo me voy a zalando a buscar cosas esto esto ha estado increíble y con esto yae tío yae tío adiós ¡Gracias!